Ya no sé ni quién soy yo, ya no amaneces en mis brazos Busco el olvido en algún bar, se me hace larga la noche Y muy amargüentes, buscándola, buscándola Se me van las horas y los días, buscándola, buscándola Así se me pasa la vida, usted, buscándola Y está en mi vida, lo que es mi vida Así me entiendo lo que me ofrecía Ay, qué distresa es mi amor Con mala cabeza, el hombre caigón Con la princesa, él me dio un error Con la cabeza, ella me dejó Ciencias a los ojos al bailar, la guía los sonidos del tambor Seduce con su paso al que la ve Su bacándome, amor poda su piel Ella se trata con su vestido Y la comparsa comienza a rever Y nadie, 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 así O lo que sea O lo que sea O lo que sea O lo que sea Cada día Cada día Hasta quedar sin energía Por el sol Por el sol Niño, el sol Y el sol Y el sol Hay una lágrima en su corazón Hay una lágrima en su corazón Van entre los cuerpos Y se vuelvan a bailar De mi vida De mi vida De mi vida Porque el cantor No es el sol De la cabeza De mi vida De mi vida Cristina A la luz Se le suena la cabeza No estoy bien Sé le suena la cabeza No escucho nada No veo a la mente parada Se le suena la cabeza Todavía acá delante me tenga una